Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda el Maestro César desde el Centro Cultural de la Niés Yucateca. Y pues ahora que han regresado a las épocas de calor, me gusta recordar cómo me gustaba ir a los cenotes para poder refrescarme. Estos lugares que son cavernas subterráneas que están inundadas, bueno, estos lugares, además de ser muy buenas para poder pasar un rato en estas épocas de calor, claro, estamos hablando de la época en la que podíamos salir más libremente, están llenas de muchísimas leyendas, muchísimas historias que se cuentan en torno a ellos. Dentro de las leyendas mayas hay algunas que nos hablan sobre el origen de estos sitios o sobre la conexión mística que tenían con las deidades mayas y también hay algunas que nos hablan acerca de las terribles criaturas que habitaban estos lugares. Sin embargo, hay una leyenda muy particular que se cuenta dentro de las personas o entre las personas que exploran estos sitios. Esta es la leyenda del pájaro Toh, que el pájaro Toh es un animalito, un pajarito, que también se le conoce como pájaro relojero. ¿Por qué? Bueno, porque este pájaro tiene la particularidad que tiene una colita que está conformada por dos plumitas que tienen forma de péndulo, como la que tenían estos relojes antiguos. El pájaro Toh también se le llama relojero, no solamente por esto, sino porque cuando se posa encima de las ramas de los árboles, mueve su cola de esta manera, asemejando al péndulo de los relojes que te acabo de comentar. Bien, esta leyenda nos habla acerca de cómo esta ave pasó a ser una de las que tenían las plumas más hermosas de entre todas las aves del Mayap a ser un ave que vivió con mucha vergüenza y con mucho arrepentimiento por su vanidad. Bueno, quédate conmigo si quieres escuchar acerca de la leyenda del pájaro Toh. Se cuenta que hace muchísimo tiempo, en el centro del monte, de los bosques del Mayap, se reunía la realeza de las aves, que estaba conformada por los pájaros más hermosos de todo el Mayap. Estos pájaros que tenían plumas brillantes y de muchos colores. De entre todas estas aves destacaba uno en particular, el pájaro Toh. Este pájaro, todos los días, apenas se levantaba, se estiraba y volaba hacia la parte más alta del árbol más alto y allí se posaba para abrir su hermoso abanico de plumas que formaban su cola y comenzaba a moverlas de manera vanidosa frente a sus demás amistades. Sus amigas aves siempre le llenaban de halagos, le decían que su cola estaba muy bonita. Y así, todos los días, se les iban entre risas, entre chismes. Algunos decían que les gustaba criticar incluso a los demás animales. Y pues esa era la vida del pájaro Toh. Además, se dice que era un ave tan pero tan vanidosa, que también era muy floja. Ni siquiera le gustaba encontrar su comida. De hecho, se dice que lo que hacía era decirle a las demás aves que por favor buscaran comida para él, porque pues eso era trabajo para los obreros. Bien, esta ave vivía de esta manera tan sencilla, tan desentendida de los demás, hasta que en una ocasión el búho, que era el ave más sabia de todas, dijo que se aproximaba una tormenta, como no se había visto en 50 años por esos territorios. Esta tormenta, decía, iba a derrumbar parte del monte y entonces era necesario que construyeran un refugio. Al escuchar esto, las demás aves se pusieron manos a la obra y empezaron a repartir tareas para que cada quien aportara y ayudara en la construcción de un refugio para pasar la noche de tormenta. Así, aquellas aves que tenían picos fuertes se encargaban de cortar ramas de los árboles que iban a servir como el material para el refugio. Un ave, por ejemplo, pudo haber sido el pájaro carpintero. Otras aves que eran más fuertes, como el pavo de monte, lo que hacían era que con sus picos cargaban las ramas más pesadas y las transportaban hacia el refugio. E incluso las aves más pequeñas, como las tortolitas, con sus alitas, barrían el piso y recogían hojitas para poder formar los techos del refugio. Y así, cada ave, con su respectiva tarea, iba aportando su granito de arena para poder conseguir acabar a tiempo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pájaro to mientras todas las demás aves trabajaban? Bueno, el pájaro to, como nunca se había puesto a trabajar, estaba con muchísima flojera y no quería ayudar, hasta que sus demás amigas le dijeron que si no ayudaba, a todos les iba a ir muy mal. A regañadientes y muy molesto, el pájaro to comenzó a ayudar a las aves recogiendo hojitas. Sin embargo, como nunca había trabajado y todo lo demás se lo hacían las demás aves, al poco tiempo el pájaro to se cansó y estaba sudando y ya no podía más. Entonces, aprovechando el descuido que hubo de sus compañeras, se fue caminando lentamente, abandonó el sitio de trabajo y entonces decidió irse a dormir. Comenzó a buscar dónde sería un buen lugar para acostarse y entonces encontró entre los arbustos la entrada a una pequeña grieta. Allí se acomodó y como estaba tan cansado, se durmió enseguida. Tanto fue así que ni siquiera se dio cuenta que de la grieta todavía salía su cola que no habían metido por completo. Bueno, las demás aves comenzaron a seguir, bueno, continuaron trabajando y entonces lograron terminar el refugio. Llegó la noche de tormenta y se escucharon truenos, se vieron relámpagos y cayó lluvia como no había caído en muchísimo tiempo. Sin embargo, gracias al trabajo en equipo, todas las aves pudieron sobrevivir a esa tormentosa noche. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer por el horizonte y las nubes de tormenta se empezaban a alejar, las aves comenzaron a salir del refugio y comenzaron a celebrar que habían podido sobrevivir. El pájaro, al escuchar la escandalera de las aves que estaban celebrando, salió de la grieta, se estiró como todos los días y entonces voló nuevamente hacia su sitio de siempre. Encontró el árbol más alto, se subió a la parte más alta y entonces le mostró su cola a sus compañeras aves. Grande fue su sorpresa cuando en vez de halagos, en vez de cumplidos, como siempre le hacían, al pájaro le comenzaron a llegar a hacer burlas de sus amigas. Estaba muy consternado, no entendía por qué de repente se empezaban a burlar de él hasta que una de sus amigas aves le dijo que mirara su cola. Entonces el pájaro miró su cola y de su esplendoroso abanico de plumas solo quedaban dos muy pequeñitas. Avergonzadísimo como estaba, huyó volando de allí y se escondió en lo más profundo en el camino dentro de los cenotes. Cuentan que desde entonces, con su triste canto, guía a los exploradores que se aventuran por allí para que puedan encontrar el camino dentro de los cenotes. Y bueno, esta leyenda nos habla acerca de la importancia del trabajo en equipo y también acerca de la importancia de no ser presumido, porque de una u otra forma una persona vanidosa, y en este caso un pájaro vanidoso, termina pagando esa vanidad. Bien, espero que esta leyenda te haya gustado y ahora que la conoces, pues te invito a contársela a tus papás, te invito a contársela a tus amigos también. Y pues nos seguimos viendo por aquí y te invito a seguir sintetizando las cápsulas que el Centro Cultural de la Niñez Yucateca tiene preparados para ti. Yo soy el Maestro César y nos vemos hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!